Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba, espero que estén mega recontra, que chupen, chupen bien, jaja Espero que estén mega, mega, mega recontra bien, que ya hayan hecho todas sus tareas, hayan, hayan portado super bien Y que sus padres lo dejen ver la Simba, la Simba epidemia, porque están volviendo los locos Y bueno, recuerden que tenemos una meta de 1000 likes para el próximo video Y también recuerden que si quieres ser una ranita platanera oficial, lo único que tienes que hacer es aplastar este botón De suscribirte y ser una ranita oficial chicos Y bueno, vamos con el reto, el reto loco de hoy, el reto loco de hoy va a ser el siguiente Tienes 10 segundos para tocar el botón de like con, con el mentón, o con la barbilla, como barbilla roja, saben Bueno, con el mentón, así que vamos, 10, 9, 8, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jajaja Si, se que pudieron, los que pudieron déjenmelo en los comentarios Y bueno chicos, el video de hoy es el siguiente Vamos a estar haciendo videos con la familia PKXD Familia Noob vs. Familia Pro vs. Familia Hacker Y bueno chicos, vamos en 3, 2, 1... Ay Nala, estoy tan preocupado ¿Por qué Simba? ¿Qué pasa? Es que no tenemos ni un peso, no tenemos dinero Somos pobres Bueno, hay que buscar trabajo, tenemos que hacer muchas frutas, entrega de pizza Ya yo he entregado como 3,500, 800 pizzas Estamos en bancarrota Nala, estamos en bancarrota No, no, no me pongas triste, por favor, vamos a hacer dinero, tenemos que alimentar a Santi Si es verdad, hablando de Santi, vamos a despertarlo, que es hora de que vaya al colegio, vamos Nala, mira como ronca, como un cerdo Sí, sí Dios mío, que narizota, como hace así Tiene mucho sueño Yo creo estará soñando con quién Con comida Santi Tengo papá, tengo hambre papá Hola mi Santi precioso Tengo hambre papá Ya vamos a ir a trabajar, para darte comida Santi, no llores, que me pones triste Ven, ven, vente para acá, para el baño Lávese la boca que le huele a cloaca, venga No hay donde lavarse la boca, somos pobres Pégase un baño y abra la boca Ponga la cara para arriba y abra la boca A ver, ajá Abra la boca así, muy bien, listo Ahí le huele mejor Ya está muy limpio, Santi Vamos a ir a la calle, vamos, Santi Para ver qué comida te podemos dar Porque estamos... ¿Sabes qué podemos hacer? Ir a casa de algún amigo Y decirle que nos regale algo de comida para Santi Es verdad, pero Santi se escapó, vamos Bueno chicos, vamos a entrar a casa de Larisa a ver si... Hola, mira aquí está Larisa, Larisa, hola Hola Larisa Hola Larisa ¿Será que nos das un poquitico de comida que Santi tiene hambre? Chicos, vamos a comer, agarren todo lo que puedan Coman, coman Yo tengo hambre y voy a comer una palomita Hay aquí un pastel Mmm, delicioso Una lechita Un heladito Y unas palomitas Qué ricas palomitas Bueno, aprovechen que esta es la única comida Después nos te queremos a comer Bueno chicos, ahora vamos a hacer La Familia Pro Y para ser la Familia Pro nos vamos a lanzar como las Familias Pro 3, 2, 1 Me voy a matar ¡Wiii! ¡Familia Pro! Chicos, somos la Familia Mega 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 Pro Sí Qué guapo Santi Es que me vestí así de arcoiris Estás hermoso Simba Grachanala, tú estás perfectamente perfecta Parecemos muy Pro Somos los Pro Vamos a hacer el paso de los Pro Somos los Pro Pro, Pro Somos los Pro Eh, eh Somos los Pro Pro, Pro Somos los Pro Eh, eh Bueno Familia, vamos a tomarnos esta Mega Bebida Pro Y vamos a saltar hasta las nubes Vamos a llegar hasta la cima del Robot Vamos a llegar hasta la cima del Robot Porque somos Pros Somos los Pros Pros, Pros Somos los Pros Eh, eh Llegamos chicos Llegamos Llegamos Me encanta esta vista Qué hermosa Miren cómo se ve Santi Está para tomarnos una foto Vamos a tomarnos una foto como Pros Una foto de Pro Vénganse, métanse aquí, métanse Vamos chicos La Familia Pro Vamos, vamos Qué guapo Ya va que Justin Bieber se metió aquí Justin Bieber Por favor Por favor Por favor Justin Bieber No puede ser Baby 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 Permiso Vamos a ver Vamos a ver si Justin Bieber nos deja Nos llegó No, Justin Bieber Por favor Justin Bieber Por favor Yo soy tu fan Pero déjame tomar la foto Él también quiere ser Pro Sí Justin Bieber es Mega Pro Super Pro Ok, vamos a ver Voy a dar una vuelta para ver Bueno, nos tostamos con Justin Bieber No importa Qué guapos Qué pro Vamos a poner un filtro Pro Y la subimos a Joiny Si no nos siguen en Joiny Puedes seguirnos como Simba El Mundo de Santi TV también Vamos a lanzarnos para ser la Familia Hacker Chicos Vamos A la cuenta de tres Vamos a decir la palabra mágica Tres Dos Uno Me voy a matar Familia Hacker Bueno chicos Somos los Hacker de P.K. Sí Ja, 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 ja ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer cosas de Hacker Ok, vamos a empezar Yo voy a empezar porque yo soy el macho pecho peludo alfa Eres el papá Hacker Sí Soy el papá Hacker El primero que va a empezar es el papá Ok, póngase frente a mí Póngase frente a mí Anden Ok Póngase frente a mí, por favor Ok, ok Ya estoy aquí Yo también ¿Qué vas a hacer Simba? Cuéntame Ok, póngase frente a mí Ya estoy En tres Dos Uno Van a empezar a saltar Como ranas plataneras ¿Qué? ¿Pero cómo puedes hacer eso? ¿Cómo haces eso? Yo no puedo dejar de saltar Son unas ranas plataneras Simba Para Que estoy cansada No Van a ser ranas plataneras por siempre Por la eternidad Por los restos de su vida No, ya Ya no puedo dejar Bueno, vamos a parar Pobres ranitas Le van a doler las patitas Ay, sí Bueno, en tres Dos, uno Van a dejar de saltar Listo ¿Vieron mi poder? Gracias Ya estaba muy cansada Ahora Ahora voy a empezar con mi poder Pónganse frente a mí Ok, nos ponemos frente a Santi Nala Cuidado que Santi no controla sus poderes Todavía tiene mucha fuerza Muchos poderes Vamos a ver ¿Qué nos irá a hacer el pobre Santi? Ok, ok Bueno, Pim Pónganse a frente mío En la de tres Van a desaparecer Uno Dos Tres Dos Desaparecí Ahora no sé dónde están Van a desaparecerlos En tres Dos Uno Tiempo ¡Santi! ¿A dónde nos mandaste? ¿Dónde estaba? Uy, no Estábamos Estábamos Comiendo por allá Riquísimo Había pescado Me voy Ay, no Me gusta el pescado Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La familia PK Quiero saber ¿Cuál fue la familia Que más te gustó? ¿La familia Noob? ¿La familia Pro? ¿O la familia Hackers? Y bueno, chicos Para más videos como esto Lo único que tienes que hacer Es darle like Y suscribirte Y no te olvides De activar la campanita Blah, 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 blah Y bueno, chicos Chaito, chaito Dico Monchito Chao, chao Bueno, chicos Se me olvidaba Decirles algo Una mega, mega, mega Información El día de mañana Va a estar subiendo En la comunidad de PK En la primera hilera Donde salen todos los videos En la primera hilera Va a salir Una encuesta Súper, súper, súper Importante Y quiero que la respondas Mi rarita platanera Así que cuento contigo Y ahora sí Los saluditos Del video de hoy Un saludito Para Scor15 Para Gonzalo De Parogato Slime Para Simena Ruiz Para Sila Para Víctor Macías Para Andrea Calderón Para Joaquín San Martín Para Diana DLG Para Brendan Tituana Y un último saludito Para Trinidad Ávila Y bueno, chicos Chaito, chaito Chaito, chaito